El hombre asesinado fue el mandatario del municipio en el año 2002. El trágico hecho se registró en la calle Primera, una de las más reconocidas del sector, hasta donde llegaron dos hombres armados para propinarle tres impactos de bala a la altura de la cabeza de la víctima. Versiones preliminares señalan que a un costado del cuerpo del hombre asesinado, los delincuentes dejaron un letrero señalándolo de una presunta compra de votos. El cuerpo del exalcalde fue trasladado hasta las instalaciones del hospital local y luego sus familiares lo llevaron hasta el sector de San Antonio, en Chuaré. Antes del asesinato de Federico Torres, se habían registrado fuertes hostigamientos por parte de hombres armados contra las tropas del ejército, que se encontraban en la vía que conduce de la cabecera municipal hasta el corregimiento de San Antonio, de Chuaré. La población repudió el hecho y afirmó sentirse amenazada previo a los comicios electorales de la mañana por las acciones delincuenciales de los grupos armados. El alcalde Warner Suárez puntualizó que se realizará un Consejo Extraordinario de Seguridad para evaluar la situación y definir nuevas medidas en el municipio.